Bajo el lema Gastronomía y Sensaciones de Castilla y León, la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha presentado la campaña Castilla y León es Navidad en la Estación de Atecha de Madrid, ante agentes de viaje, operadores y periodistas especializados. Pretendemos poner en valor nuestra gastronomía y todo el potencial que tiene Castilla y León en esta materia gracias a nuestros vinos, con esas 13 denominaciones de origen, con esas 7 rutas del vino certificadas. Lo hacemos también con nuestras 60 figuras de calidad, con nuestro recetario tradicional, que supera las 12.000 recetas, poniendo a su disposición nuestros más de 5.800 restaurantes repartidos por toda la comunidad autónoma, 11 de ellos con estrella Michelin. Enogastronomía, alojamientos singulares, patrimonio cultural y naturaleza son los principales reclamos para captar turistas estas Navidades. Para ello, la Junta ha desarrollado cerca de 150 experiencias turísticas distribuidas en cinco temas, Navidad activa y de naturaleza, Navidad rural, Navidad enogastronómica, Navidad urbana y cultural y Navidad relax. Las propuestas se pueden disfrutar desde el 5 de diciembre hasta el 28 de febrero y están disponibles en la página web www.turismocastillileon.com.